Y a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Indira López con información de interés nacional. Adelante Indira. Muy buenas tardes, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. A esta hora el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desarrolla una importante agenda de trabajo en defensa de la integridad territorial de nuestra República. Para conocer más de esta gestión, escuchamos de inmediato al Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz General en Jefe, Vladimir Padrino López. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Estamos haciendo presencia hoy aquí en esta sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Estoy acompañado de mis hermanos, compañeros de armas, señor Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor General en Jefe, Pedro Yuliat, segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Conjunto de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y todos los integrantes del Estado Mayor Superior, Comandante General del Ejército, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Milicia Bolivariana. Queremos, en función de seguir informando al pueblo de Venezuela, el desarrollo de todas las acciones que acontecen en el Estado Apure, leer un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, para lo cual pido permiso para retirarme la mascarilla. Leo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera que desde el pasado 21 de marzo de los corrientes, en ejercicio pleno de soberanía, se viene ejecutando la Operación Escudo Bolivariano 2021, en el Estado Apure, contra grupos irregulares armados colombianos, organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico, al secuestro y la extorsión, entre otras actividades delictivas, que le han declarado la guerra al Estado venezolano, al pueblo y a nuestra institución. Estas facciones utilizan métodos asesinos y cobardes, como las minas antipersonales, y cargas explosivas detonadas a distancia, que causaron la muerte de efectivos militares y ocasionaron graves heridas a otros, algunos de ellos con mutilaciones de miembros e incapacitación de carácter permanente. Asimismo, en las acciones de combate, fueron capturados ocho profesionales militares, de quienes el pasado 9 de mayo recibimos una fe de vida. En atención a esta situación, denunciamos ante la comunidad internacional, ante los organismos multilaterales y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, el infame secuestro de estos soldados y exigimos a sus captores que ilegalmente les mantienen en cautiverio la preservación de sus vidas e integridad física. Hemos establecido los contactos conducentes a su pronta liberación y la Cancillería de la República efectúa coordinaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que sirva de enlace en la entrega de nuestros hermanos combatientes. Expresamos solidaridad incondicional y apoyo irrestricto a los familiares de tan valientes compañeros de armas que de manera gallarda y estoica continúan honrando el sagrado juramento de defender la patria. No escatimaremos ningún esfuerzo y agotaremos todas las vías posibles para recuperarlos sanos y salvos. Es importante recordar que esta estructura criminal se vale de la inacción y aqueciencia del gobierno colombiano para desarrollar sus delitos transnacionales. Al respecto, algunos países ya han expresado su profunda preocupación debido a la inestabilidad regional que puede generar la violencia armada desplegada por estas bandas delictivas en la frontera colombo-venezolana. En estricto cumplimiento de los lineamientos impartidos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, ratificamos el inquebrantable compromiso de garantizar la integridad territorial y soberanía de la nación, lo cual no es negociable, reiterando contundentemente que no toleraremos grupos armados al margen de la ley en ningún espacio de la geografía nacional. Venezuela se respeta. Liberen a los patriotas. Chávez vive. ¡Nada que la sigue! Independencia y patria socialista. ¡Liviremos y venceremos! Independencia o nada, leales siempre. ¡Craidores nunca! El sol de Venezuela nace en el exequivo. ¡Nace en el exequivo! Caracas, 15 de mayo 2021. Es todo. Muchas gracias. Vicepresidente sectorial y ministro de la Defensa anuncia el secuestro de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también se pronuncia ante organismos internacionales.